Si queréis pillar monedas es el momento porque su precio está bajando Además en la descripción tendréis el código ABU para un descuentazo increíble Y un tutorial para evitar ser baneados Así que lo tenéis todo aquí abajo, no sé a qué estáis esperando Vamos a ver, vamos a ver que lo que traigo hoy se me ha escapado hasta el pelo Hoy traigo un equipo de verdad, de lo mejor que hay por 200.000 monedas Y encima un híbrido que yo sé que os encanta Me lo habéis pedido mucho, me lo habéis pedido equipos baratos Desde hace ya tiempo que se me venía yendo la cabeza trayendo equipos muy muy caros Y hay gente que prefiere un equipo barato, bien para evitar el handicap Bien porque no tiene monedas o bien porque juega con dos plantillas Tiene una que es muy top y quiere una alternativa barata para que los top descansen, lo que sea Antes de comenzar con el vídeo chicos, en la descripción tenéis este pedazo de sorteo En el que participan Alke, Kiki, Ernest y Konragen Y que tenemos en el sorteo 3 guías fantásticas, 2 comisetas de fútbol totalmente personalizables A cualquier parte del mundo y 2 premios de 2200 FIFA Point Así que este sorteo no va a estar eternamente ya que todo tiene su fin Así que te recomiendo que vayas y participes, lo tienes todo en primera línea de descripción Que es lo que tienes que hacer si quieres ver más plantillas como esta en el canal Si te mola que te traiga contenido diferente para que tengas ideas a la hora de formar tu equipazo Pues lo que tienes que hacer es dejar un pedazo de like para que yo vea que el vídeo tiene apoyo Y traiga más próximamente, suscríbete si ya no te has suscrito Que es muy importante y activa la campanita si ya te has suscrito Para que te notifiquen siempre, siempre, siempre Y comentadme abajo cuál es tu mejor equipo por 200k O sería algún cambio siempre con respeto Y tú dirás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abu, pues es muy simple, vamos a aprovecharnos de los jugadores que han sacado un app Y que tienen una carta de menos media, bueno, que está un poquito más barata En alguna ocasión vamos a comprar el app y en otra ocasión vamos a utilizar el jugador con la media más baja Para sacar un equipo híbrido muy, muy, muy competitivo Súper, súper chetado para FUT Champions, COD Battle Temporada Para lo que te diga la gana este equipo anda solo por un precio muy, muy asequible Y con varias formaciones que ahora vamos a ver, así que no os preocupéis ¿A quién tenemos en portería, chicos? En portería tenemos a un porterazo Tenemos un jugador que a mí me parece muy buen portero Y que tiene un app, un app a 87 y que vale unas 30.000, 40.000 monedas porque está a 87 Sin embargo, el Teletecto 85 a mí siempre me ha funcionado muy bien Y solamente vale 12.750 monedas Un portero que tiene mucho reflejo, muy buen posicionamiento Muy, muy buen saque, muy importante para salir rápido a la contra Estirada, salto, un jugador que es también de gran envergadura porque tiene un metro ochenta y siete Y es un portero que a mí personalmente me gusta mucho en el juego y en la vida real Así que es un porterazo Centrales, chicos, ¿a quién tenemos a los centrales? Al señor, un tití por la izquierda Y al señor Manolas por la derecha ¿Qué os digo yo de esta gente? Manolas, 5.300 monedas Un poquito más caro cuando salen a SBC Pero luego lo podéis encontrar un poquito más barato incluso Mirad que central, un metro ochenta y nueve Con ochenta de ritmo, ochenta y siete de defensa y ochenta y tres de físico Y la verdad es que los atributos que tiene en defensa son brutales Con ochenta y ocho de marcaje, ochenta y seis de robo, ochenta y siete de entrada, ochenta y cinco de intercepción Un ochenta y seis de salto Es un jugador que, de verdad, de lo más chido que hay, midiendo un metro noventa, corriendo ochenta Y con ese salto es prácticamente un jodido muro A su lado, un tití, un central Que ya no es tan alto, un metro ochenta y dos Pero que también es bastante rápido Que es un jugador que, aunque tenga unas características un poquito más bajas Que las de Manolas A mí me rinde que te cagas Es uno de los jugadores que más me gusta Siempre que me hago una ley de Santander Intento colocar a un tití Porque es que me flipa Así que, chicos, bueno Siempre estaría la opción de colocar a un jugador más caro Pues bueno, tipo Varane o tipo Rama Pero ya voy a cambiar a Ter Stegen por la química Y ya gastaremos más monedas Vamos allá, lateral derecho Un lateral derecho que está ultra chetado Que yo incluso he utilizado hasta el medio centro Y también me ha rendido Y ese señor Florenzi Con media, 82, 85 de ritmo 79 de tiro, 78 de paso 82 de regate 76 de defensa y 76 de físico Este tío lo hace todo bien El atributo más bajo lo tiene en 76 Es un lateral rápido Un lateral fuerte Aunque tenga poca fuerza Tiene muy, 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 muy alto el equilibrio Da muy buenos pasos para salir de atrás con el balón jugado Incluso tiene regate Tiene agilidad Es un lateral que os va a encantar a la hora de atacar Y a la hora de defender Y que no podéis dejar de utilizar junto a Manolas En el lateral izquierdo aquí tenemos al señor Jordi Alba Otro de los jugadores de los que nos vamos a aprovechar Su app está en 70.000 monedas Es media 87 Pero como no es necesario gastarse tanta pasta A ver, que si tenéis pasta Pues ahora cuando acabéis de ver la plantilla Y os sobra dinero Pues compráis a Terestekin 87 Y a Jordi Alba 87 Pero yo creo que para un lateral izquierdo No es necesario gastarse Estas tantísimas monedas Cuando Alba da un rendimiento increíble El de 85 Y solo vale 20.750 monedas Un lateral que tiene físico, defensa, regate, pase Y que tiene 93 de velocidad Es un jugador que a mí De los lateral izquierdo que más me gusta Incluso lo veo muy muy parecido Alexandro, mira que a mí me flipa Pero lo veo muy muy parecido a Alexandro Incluso me gusta más como saca la pelota jugada Jordi Alba Y es un poquito más rápido que Alexandro Así que es un jugador brutal Que también vamos a aprovechar Que ha sacado un app Porque está más baratito Y nos viene de lujo Aquí chicos Para no descubrir lo que viene ahora después Voy a poner al jugador de la Roma A Neangolai Y lo voy a escribir para no ver los mediocentros Que vienen ahora después Bien, tenemos a Neangolai Para hacer el triángulo perfecto este de la Roma Para que nos dé química Y para tener un mediocentro increíble Un jugador que es que ya sobra hablar siquiera de él Simplemente con dejar los detalles de atributos Es suficiente Es un jugador que ataca Un jugador que defiende Que tiene llegada Que tiene tiro lejano Potencia de tiro Tiene muy buen pase corte Y muy buen pase largo Tiene anticipación Incluso tiene fuerza Resistencia No se cansa en la vida Roba bien Intercepciones bien Entradas bien Es un jugador total Es el jugador más total Que hay creo yo En FIFA Porque me parece incluso Mejor que Vidal Y completa este triángulo de la Roma En el MC por la izquierda ¿A quién tenemos? Aquí podríamos poner a Paulinho El app Que vale 700 O sea 7300 monedas Que está un poquito caro todavía Pero que bajará Sin embargo Yo como en el mediocentro Como aquí Aquí vamos a poner un jugador Que va a defender bastante Aquí en vez de poner a Paulinho He puesto un jugador Que a mí me gusta más Es un jugador Que bueno ya sabéis Que tengo debilidad por él Y que siempre siempre Intento colocar en las plantillas Y es el señor Isco Alarcón Es verdad Es verdad Que por ahora tiene química 10 Pero luego se quedará con química 8 Cuando coja la lealtad Es una opción A mí me gusta más Isco Es mejor híbrido por 200k El tiro será diferente Lógicamente Cada uno tendrá su opinión Pero también puedes poner a Paulinho Y se te va a quedar un medio centro Un poquito más rocoso Pero con un poquito menos de magia En fin Isco Alarcón Un jugador muy top Un jugador que tiene 4 de filigrana 3 de pinamada Pero que le pega muy bien con la zurda Solo hay que tener la misma moneda en el mercado Y unos números bastante bastante decentes Sobre todo es eso Magia Mucho control de balón Muchísimo regate Bueno Y sobre todo Pues eso Muy buen pase Tanto corto como largo Buen tiro lejano Buenísima la definición de Isco Es un jugador que a mí Me flipa Me encanta Tanto de medio centro Como de MC Aquí tenemos en el MC Al jugador que no puede faltar En ningún equipo De chetas Bakayoko Un jugador que va a cerrar el equipo Un jugador que va a aportar Defensivamente muchísimo Y que solamente vale 1500 monedas Compradas como medio centro Y con catalizador Una auténtica ganga Un jugador que tiene ritmo Regate Defensa Físico Que voy a decir más Si ya lo traigo O sea Siempre que hago una plantilla barata Estaba Kayoko Incluso en la cara También porque es un jugador Que cierra Y es un jugador que a mí me fascina O sea Es increíble Es lo machetado Que he visto yo En la historia En fin En fin El extremo izquierdo Aquí tenemos el extremo izquierdo Aquí si nos vamos a aprovechar De esa actualización De esos apps Y vamos a poner al señor Martial Up Un jugador que ya está machetado Con 82 de media Y que con 83 Pues está machetado todavía 6 partidos 7 goles Jugando De SDI Ni jugando siquiera Delantero dentro 4 de penamana 4 de filigrana Y fijaos que números Buena definición Buenísima la velocidad Y la aceleración Tiene de todo O sea Es que es un jugador Que ya lo digo siempre Ponga lo que ponga aquí Da lo mismo Imaginaos que está todo al 99 Porque es que es así Un jugador increíble Un jugador que le da química A Baka Yoko Y un jugador que no podía faltar En este híbrido Extremo derecho ¿A quién tenemos? Otro de los chetados De la Premier Otro de los chetados Que lleva todo el año En una chetada Suprema Tiene versiones IF Tiene versiones Superiores Pero por 6.400 monedas Que hasta caro Y me imagino que será por algún SBC Lo he visto incluso más barato 6 partidos 6 goles jugando De SDD 4 de penamana 4 de filigrana Alto en ataque Alto en defensa Este jugador te va a ayudar A sacar el balón Porque además tiene Muy buen pase corto Fijaos Tiene un buen tiro lejano Tiene control Quizá de los de ataque Es el más flojito De cara a portería Pero es que aún así Mete un montón de goles Y sobre todo tiene una aceleración De 91 Una resistencia de 87 Muy buen control de balón Muy buena agilidad Muy buen regate Es un jugador increíble Y para cerrar este equipo Para cerrar esta plantilla Para poner punto y final Al híbrido más chetado Que hay en FIFA Para mí Por 200.000 monedas Tenemos al señor Chicos Señoras y señores Gabriel Jesús Un jugador que Ya era bueno A 81 Y ahora con 83 Es tan parecido al lead Que no merece la pena Ni comprarse el lead de 84 Porque Señora Señores como he dicho 85 de definición 85 de posicionamiento En ataque 89 de aceleración 85 de velocidad Parece que va en avión Cuando está en el campo Parece gorro en 99 O equilibrio de 92 Resistencia de 87 Agilidad de 93 Super super ágil Super super buen regateador Con buen control de balón Tiene Es que es que Es un jugador Que simplemente Vea Da igual lo que veáis aquí En serio Da lo mismo Yo sé que esto es orientativo Pero da igual Probadlo Probadlo porque no os vais a arrepentir Porque es un jugador Es un jugador que yo que sé 26.000 monedas Que pago una y otra vez Y si cotara 58.000 O 62.000 O 50 Las pagaría lo mismo Porque es increíble De verdad Es increíble 6 partidos 7 goles Y fijaos que En 6 partidos Ha metido a Gabriel Jesús 7 goles El señor Martial 7 goles Y el señor William 6 goles Imaginaos La capacidad goleadora Que tiene este equipo Es un auténtico equipazo Que como digo Podréis cambiar Al señor Un titi Porisco Si no os mola Que tenga química 8 Y si tenéis más monedas Pues bueno Podéis poner también A Jordi Alba 87 Al Ter Stegen 87 Incluso Si tenéis muchísimas Más monedas Y bueno Pues ya lo que queréis Es mejorar un equipo Muchísimo Podéis tomar este de base Mejorar a Ter Stegen A Jordi Alba Poner por ejemplo Al William Top Pues no sé Poner a Nengolanif En fin Ya lo que os dé la gana Pero esta base de equipo Da un rendimiento Que te cagas En fin Alineación chicos Yo la he usado con esta Y me va muy bien Con esta lo que le doy A Sabacayoko Que se queda atrás al atacar Y a los laterales Que se queden atrás al atacar Y a Gabriel Jesús Que se desmarque Con esta formación Si nos vamos A otra formación También lo he usado Con esta formación A ver si llegamos Con esta formación Con la de rumbo cerrado Y en este caso Lo que hago es poner A Isco Bacayoko Que se queden Que se queden Atrás Al atacar Vale Quedarse atrás al atacar A Florenzi Que se queden atrás al atacar A Jordi Alba Que se queden atrás al atacar A Gabriel Jesús Que se desmarque Y a Martial Que se desmarque Y al William Que se queden arriba Esas son las estadísticas Que yo le doy O sea Las instrucciones Que yo le doy Para esta formación También podéis jugar Con cualquier 4-3-3 Le va bien a este equipo Chicos Sin ningún problema A ver Esta es la que teníamos Partiendo de base Y con cualquier 4-3-3 También vais a ir Muy bien Si ponéis una 4-3-3 Pues nada Simplemente William a su sitio Martial a su sitio Isco por aquí Que os mola más jugar Con 4-3-3 2 Bacayoko de pivote Y esto se quedaría así 4-3-3 Bueno pues Niangolani Bacayoko de pivote Es Isco De MC Y la 4-3-4 Que es una de las más utilizadas También Pues sería Con Bueno Pero esto sería Al minuto 1 Lógicamente Porque ya partiríamos La química Si no Y bueno Se quedaría prácticamente así Con Isco de MCO Dará un rendimiento Acojonante En estas formaciones Yo le daría Niangolani Niabacayoko Que se quedaran atrás De atacar Y a los laterales También Para no perder Mucha capacidad Defensiva Pero a mi como me gusta Jugar chicos Es con la 4-1-2-1-2 De rombo cerrado Una formación Como digo Que le va al pelo A esta plantilla Una formación Que da un rendimiento Acojonante Y de verdad Haceo este equipo 7-2-3 monedas Porque No vais a arrepentir En vuestra vida Y ya está Que siempre me enrollo mucho Cuando traigo una plantilla Tan top Lo dicho Que me dejéis un like Si os ha molado Que os suscribáis Si no lo estáis Y que me dejéis en los comentarios Cuál es vuestro equipo Híbrido Por 200.000 monedas Favorito Digamos Cuál es el mejor equipo Que podrías hacer En FIFA Con 200.000 monedas Si te dan 200.000 monedas De presupuesto Y te dicen El mejor equipo híbrido Que tú te imagines ¿Cuál haríais chicos? Dejadme en los comentarios Y recordad que esto Simplemente es mi opinión Así que nada Esto es todo por hoy Un placer Un auténtico placer Como siempre Acompañados Y estar con vosotros Un día más Un saludito Y nos vemos el lunes Porque mañana descansamos En un nuevo vídeo Adiós 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 Gracias.